En este Día Internacional de la Mujer, cumple años mi viejita del alma, y en su persona felicito a todas las mujeres de mi vida. Feliz cumple, señora, felicita a Gaona, viuda de Iriarte. Feliz día, Doña China. Felicidades, mamá. Salud. Te amo. Para ti, mamá, hoy vengo a traerte, y en un beso darte, mi canto de amor. Dulce madrecita, mil veces bendita, para ti mis versos. Esa notación, ofrenda de mi alma, plegarias de omnis, me implora de inojos, tu felicidad. Que el cielo te envíe, aventura infinita, en tu santo día, para ti, mamá. Ofrenda de mi alma, plegarias de omnis, me implora de inojos. Tu felicidad, que el cielo te envíe, aventura infinita, en tu santo día, para ti, mamá. Felicidades, en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades. Felicidades, que un cielo hermoso, de dicha eterna, alegre siempre, tu corazón, sea un milagro. Toda tu vida, gloria en tu ansiasmo, sea un milagro. Toda tu vida, gloria enojada, de realidad. Y que tus sueños, también reciba, un tierno beso, felicidad. Que lo juntas feliz, que lo juntas feliz, que lo vivas más dichoso, que lo juntas feliz. ¡Feliz cumpleaños!